Me enteré que sales con otro Y yo sigo solo aquí Pensando en vos Los recuerdos que tengo de ti Nunca los voy a olvidar Fuiste mucho para mí Yo sé que vos te querés matar No fue lo que buscas No es felicidad No, no Yo no te voy a buscar Y dice dale guacho Ya fue tarde, te diste cuenta Porque no es lo que aparentas Tú estás con alguien que no te ama Eso se nota en tu mirada Porque ya fue tarde, te diste cuenta Porque no es lo que aparentas Estás con alguien que no te ama Eso se nota en tu mirada Dicen que llueve en tu corazón Que por fuera te ven feliz Pero por dentro no Dicen que llueve en tu corazón Mañana sale, mañana Que por fuera te ven feliz Y arriba dice